Hola niños y niñas de la institución educativa 121 Angelitos de Pachacute, mamitas y todos los que nos acompañan en este día. Hoy vamos a aprender a elaborar un portarretrato con material reciclado como tenemos acá el cartón, retazo de microcoroso y con lo que vayamos a decorar nuestro portafotos que nos va a quedar así como este que tenemos acá ya y para ello necesitamos un pedazo de cartón, necesitamos acá tenemos ya las flores para poder decorar, dos corazones y dos retazos de microporoso y acá tenemos las tiras para decorar, un pedazo de cinta para poder colgar, tijera y pistola de silicona caliente. Muy bien mamitas entonces tenemos acá un retazo de cartón de 17 x 11 la medida que tenemos acá para poner una foto. Entonces vamos a forrar nuestro cartón con este retazo que tengo acá ya de microporoso de color amarillo. Vamos a pegar el cartón encima de lo que tenemos y vamos a sacar el microporoso amarillo. Luego le cortamos. borramos también por el otro lado así vamos a empezar a la decoración que eso también va a criterio de ustedes ya yo tengo acá unas tiras de color verde y una que vamos a decorar y 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 Muy bien mamitas Es así como nos queda Nuestro portarretrato Ya que en estos momentos Ya estamos a punto de pasar Nuestra navidad Y de repente por ahí Una que otra fotito que nos tomemos Y la queramos guardar como recuerdo Muy bien mamitas, niños Esto ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado Mi portarretrato Hasta pronto niños Bye